Música Tenemos a continuación la exposición del doctor Matías Guirarrá Zaval Él es profesor asistente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile y disertará sobre el tema Intervenciones Tempranas y Prevención en Salud Mental Una Perspectiva Internacional Bien, buenos días a todos Muchas gracias al doctor Lula por la invitación y lo que les quiero presentar hoy día tiene que ver básicamente con el área en que yo trabajo yo soy parte de la unidad de psiquiatría infantil de la clínica y de alguna forma el trabajo de los niños y adolescentes nos sensibiliza con el tema del desarrollo y las posibilidades de intervenciones tempranas Hace 100 años la atención en salud estuvo centrada principalmente en la enfermedad infecciosa aguda el doctor Vicente hablaba de transiciones epidemiológicas donde las enfermedades crónicas infecciosas y no infecciosas como la tuberculosis y la sífilis la lepre y las enfermedades mentales se limitaban con frecuencia a los grandes hospitales o a las instituciones públicas donde los tratamientos fueron en muchos casos la privación de libertad y la institucionalización después de 100 años en Chile y la mayor parte del mundo las enfermedades infecciosas agudas son en su mayoría prevenibles o curables al menos en el mundo desarrollado actualmente nos encontramos en la era de la enfermedad crónica y muchas de las enfermedades crónicas de principios del siglo XX como la lepra la sífilis y hasta hace poco la tuberculosis y la pilomelitis han llegado a ser tan raras como desconocidas para las nuevas generaciones de médicos la excepción notable en esta historia al progreso es la enfermedad mental a pesar de los nuevos medicamentos y tratamientos psicosociales las enfermedades mentales como la esquizofrenia y los trastornos del ánimo son un importante problema de salud pública prácticamente de la misma forma que lo eran hace un siglo atrás las enfermedades mentales son reconocidas cada vez más como enfermedades crónicas y discapacitantes y que pertenecen desde el punto de vista de su gravedad y costo al grupo de las enfermedades que incluyen las enfermedades cardiovasculares el cáncer y la diabetes sin embargo los investigadores continuamos enfrentando el tratamiento de las enfermedades mentales como fundamentalmente diferente de otras enfermedades médicas mientras que el objetivo de la investigación biomédica para la enfermedad cardiovascular la diabetes y el cáncer en general son la cura y la prevención existe comparativamente poca investigación acerca de estos aspectos para la enfermedad mental a pesar de ello la investigación de la enfermedad mental ha tenido durante las últimas décadas avances exponenciales pero la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la estrategia óptima para disminuir la prevalencia de la enfermedad mental? ¿cómo podemos asegurar que en menos de 100 años la esquizofrenia los trastornos del estado de ánimo y el autismo se unan a la lepra a la sífilis y a la tuberculosis como enfermedades de baja frecuencia? una de las respuestas viene probablemente en el tema de salud mental global pero como punto de partida es importante reconocer el desafío las enfermedades mentales son comunes crónicas y discapacitantes cayó ya a hacer un resumen porque tenía bastante información epidemiológica que el doctor Vicente afortunadamente la resumió muy bien pero sí destacar por ejemplo esta revisión metaanalítica de 174 encuestas en 63 países diferentes por la globalidad que muestra aproximadamente que una de cada 5 personas 17% habían tenido una enfermedad mental común durante los últimos 12 meses y 30% de los encuestados experimentaron una enfermedad mental en algún momento de sus vidas se encontró un efecto de género consistente las mujeres si ustedes se fijan acá tienen una prevalencia que es más alta que los hombres en trastorno del ánimo y en ansiedad durante los últimos 12 meses y los hombres en cambio tienen principalmente una mayor prevalencia de trastorno por uso de sustancia con un patrón similar para las prevalencias de vida también se encontró una variación regional consistente los países del norte y sureste de Asia muestran prevalencia del último año de vida significativamente inferiores que otras regiones básicamente son los primeros de acá ¿cierto? la tasa de prevalencia del último año también fueron bajas en el África subsahariana mientras que los países anglosajones las prevalencias estimadas son las más altas a nivel global en Chile casi una quinta parte de la población adulta y más de un cuarto de la población infantil adolescente ha tenido un trastorno psiquiátrico durante el último año y el doctor Vicente revisó bien los trastornos más frecuentes son el trastorno depresivo la fobia social y simple la agorafobia la dependencia de alcohol en adultos y en niños el déficit de atención los trastornos conductuales los trastornos ansiosos ahora no sólo es relevante la alta prevalencia de enfermedad sino también la dificultad que tienen los pacientes para acceder y conseguir tratamientos menos del 40% de las personas con algún diagnóstico psiquiátrico en Chile han recibido un tratamiento durante los últimos seis meses ustedes se fijan acá en comparación de diferentes países y ciudades de Latinoamérica en Latinoamérica las cifras son similares un 40% siendo menor para algunas patologías como el abuso de dependencia de alcohol un 24% y depresión pero si ustedes se fijan todavía esta brecha de tratamiento es extremadamente alta la cantidad de personas que teniendo una enfermedad mental y requiriendo tratamiento no lo están haciendo es muy alta y el doctor Vicente mostró algunas de las hipótesis en relación a eso esto se refleja en lo que la Organización Mundial de la Salud durante los años 90 cuantificó como la carga de enfermedad y si ustedes se fijan básicamente para resumir lo puesto anteriormente la carga de enfermedad para las enfermedades neuropsiquiátricas es extremadamente alta siendo el primer lugar en Latinoamérica e incluso más alta para Chile con un 23% la cosa interesante es que a diferencia de otras causas importantes de morbi-mortalidad como las enfermedades cardiovasculares el cáncer y los accidentes cerebrovasculares las enfermedades mentales son crónicas y comienzan a temprana edad de hecho un 70% de las enfermedades mentales comienzan antes de los 18 años si ustedes se fijan este es un gráfico de carga de enfermedad para cada una de las enfermedades mentales más importantes según la edad y la mayoría de las enfermedades presentan ya una carga altísima de enfermedad antes de los 25 años es decir durante la infancia y adolescencia la curva que tiene una mayor área bajo la curva es la de la depresión también está claro que esta enfermedad representa una mortalidad considerable en el mundo hay aproximadamente 800.000 suicidios cada año 1.500 en Chile que es la mayor tasa en Latinoamérica con un 90% de ellos relacionados con una enfermedad mental a nivel global esto es mayor que el número de muertes por homicidios que son 500.000 al año aproximadamente y por guerra que son alrededor de 350.000 por año mientras que el suicidio se asocia generalmente a la depresión el riesgo relativo de muerte por suicidio se incrementa casi 10 veces en la esquizofrenia de 50 veces la anorexia nerviosa tal vez lo más sorprendente en los estudios de morbi-mortalidad darnos cuenta que hemos avanzado tanto en reducir la prevalencia de la enfermedad cardiovascular el SIDA y ciertos tipos de cáncer incluso el homicidio pero tampoco en disminuir los trastornos mentales más frecuentes y el suicidio si ustedes se fijan acá hay algunos datos sobre la tendencia de la prevalencia de suicidio a nivel global y han aumentado persistentemente desde los años 50 y aunque no existe un aumento en la tasa de enfermedad mental los números totales se han aumentado en respuesta a los cambios de la estructura poblacional en relación en relación a la movilidad los datos epidemiológicos tampoco son alentadores evidente que durante la última década más personas están recibiendo tratamientos para enfermedades mentales pero hay poca evidencia hasta la fecha de que esto se acompaña de una reducción de la discapacidad entonces de alguna forma en el estado actual de la enfermedad mental tenemos dos opciones ¿cierto? ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío y para considerarse que estamos progresando podemos sí ver el vaso medio lleno y donde básicamente podemos revisar de que las enfermedades mentales más comunes tienen actualmente intervenciones médicas y psicosociales con eficacia aprobada en ensayos clínicos aleatorios las obsesiones incluyen principalmente la anorexia nerviosa y el autismo donde todavía son escasos los ensayos controlados de gran escala que demuestren que muestren básicamente una eficacia en la intervención utilizada actualmente pero a pesar de ello incluso las enfermedades crónicas y capacitantes como la esquizofrenia tienen medicamentos que reducen la mayoría de los síntomas positivos y permiten en muchos casos que los pacientes puedan abandonar los hospitales e incorporarse a la sociedad muchos pacientes con trastornos del estado del ánimo responden al tratamiento farmacológico y algunos se recuperan por completo pero viendo el vaso medio vacío también encontramos que la disponibilidad de tratamiento efectivo no se condice con la alta morbid mortalidad que encontramos para las enfermedades mentales entonces ¿cuál es el problema del tratamiento? la respuesta tradicional es que fallamos en la prestación de servicios que son pocos los pacientes que reciben las intervenciones basadas en evidencia y hay buenos datos para apoyar este argumento un reciente metanálisis de 28 estudios demuestra que la psicoeducación familiar puede reducir la recaída en la esquizofrenia en 50% pero solo el 31% de los pacientes reciben esta intervención el estudio PORT también demostró una baja en la utilización de varios tratamientos basados en la evidencia para esquizofrenia y el estudio NCS reporta que solamente el 50% de las personas con depresión recibe algún tipo de tratamiento y solo el 20% recibe un tratamiento mínimamente adecuado entonces la pregunta es ¿estamos detenidos desde el punto de vista de las intervenciones? pues si bien podemos reconocer que no hemos utilizado en forma completa los tratamientos disponibles es importante reconocer que los tratamientos actuales en salud mental son insuficientes los estudios han demostrado que incluso las mejores prácticas de tratamiento aplicadas al 100% de la población con enfermedad mental si tuviéramos la posibilidad de aplicar el tratamiento al 100% de la población evitarían solamente el 40% de la carga de enfermedad es decir estudios socioeconómicos muestran de que a pesar de que podamos entregar las intervenciones eso no va a solucionar el problema de la enfermedad mental para repetir una metáfora utilizada tantas veces en salud pública probablemente que comenzó con McKinley en el 79 es importante en la búsqueda de estas soluciones tratar de ponerse en el lugar por ejemplo que puede tener una persona que está frente a un río que fluye con rapidez y que escucha un niño que va por el río en esta metáfora la persona que está viendo salta a las aguas frías lucha contra la corriente y se esfuerza para llegar al niño que lucha lo toma con fuerza y lo lleva gradualmente a la costa lo pone en la orilla y comienza a darle respiración artificial justo cuando comienza a respirar escucha otro grito de ayuda y cerca del agotamiento se le ocurre que está tan cansado saltando trayendo a los niños a la orilla que no tiene tiempo para ver qué es lo que está río arriba empujando a todos estos niños es una metáfora como para darse cuenta los clínicos la vimos permanentemente de que estamos muy entusiasmados tratando de mejorar casos graves pero que muchas veces nos cuesta tratar de ver qué es lo que está produciendo finalmente la enfermedad mental o qué intervenciones se pueden realizar más río arriba otra solución pudiera ser que estos niños que están digamos en el río poder encontrar los mejores métodos como para recuperarlos y eso se ha planteado en efecto la OMS en su último plan de acción 2013-2020 proclamó la recuperación como uno de los objetivos de la atención en salud mental pocos ensayos clínicos han apuntado a la recuperación como resultado para ser justos los investigadores pueden que estén evitando el término recuperación en salud mental porque es difícil de definir y cuantificar se ha sugerido que en las enfermedades mentales como otras enfermedades médicas tenemos que aspirar más bien a una meta de recuperación definida como una remisión completa y permanente en otras áreas de la medicina este enfoque ha recibido el nombre de tratamientos curativos si los tratamientos curativos son el objetivo de la salud mental ¿qué tan eficaces son actualmente? para algunos trastornos como el autismo y la anorexia nerviosa simplemente carecemos de tratamientos biomédicos para los síntomas principales para otras enfermedades como la esquizofrenia los tratamientos actuales se dirigen solamente a disminuir los síntomas los antipsicóticos rehusan los síntomas psicóticos pero no pueden tratar los déficits cognitivos o la disfuncionalidad social de la esquizofrenia en forma completa mientras que en 5 décadas de investigación se ha podido mostrar que los antipsicóticos tienen mayor eficacia que el placebo para reducir las alucinaciones y los delirios en la esquizofrenia la eficacia de estas drogas sigue siendo excepcionante el estudio de cada 4 pacientes con esquizofrenia continuaron con el tratamiento antipsicótico luego de 18 meses de tratamiento principalmente por los efectos adversos asociados al tratamiento antipsicótico y la esquizofrenia sigue siendo una enfermedad crónica discapacitante tal cual como lo fue hace un siglo sabemos que las intervenciones psicosociales como el empleo con supervisión y la psicovocación familiar rehusen las recaídas y pudieran ayudar a los pacientes a lograr una vía en la comunidad pero sorprendentemente no sabemos cuantos o que pacientes con esquizofrenia se recuperarán con el uso combinado de las intervenciones médicas y psicosociales actuales nuestras expectativas siguen siendo limitadas por ejemplo la definición de consenso sobre la remisión a la esquizofrenia desarrollada por el grupo de trabajo de la asociación americana de psiquiatría en sus comienzos incluía el requisito de mejoría en el funcionamiento que muchos pacientes y familia ven como la esencia de la recuperación pero son los tratamientos por los trastornos del ánimo mucho mejores los antidepresivos que son la tercera clase de medicamentos más comúnmente utilizados a nivel mundial después de los analgésicos y los medicamentos para el colesterol han demostrado reducir los síntomas del trastorno depresivo mayor pero estos fármacos son generalmente mejores que el placebo solo en un 20 o 30% y solo después de 6 semanas de tratamiento en la mayoría de los estudios los pacientes que logran antidepresivos se mantienen con síntomas después de un tiempo considerable se ha definido mediante consenso que la remisión es uno de los objetivos principales en el tratamiento de la depresión pero con qué frecuencia el uso de antidepresivos asocia la remisión en depresión en este estudio de gran escala que es el estudio Sardí ustedes ven que básicamente la remisión se consigue en rojo solamente en un 12% 12 a 13% de los pacientes después de más de 13 semanas de tratamiento ¿este tratamiento es suficiente? pensemos que la depresión es una enfermedad caracterizada por un intenso sufrimiento emocional desesperanza y frecuente adhesión suicida ¿debemos estar satisfechos con tratamientos que requieren varias semanas para ser eficaces y que no necesariamente producirán una remisión en la mayoría de los pacientes? ¿Nuestros colegas de otras especialidades médicas estarían satisfechos con estos resultados para una enfermedad que afecta a casi el 20% de la población y que se caracteriza por un sufrimiento intenso alta morbilidad y un riesgo de mortalidad tres veces mayor que el resto de la población? Una respuesta la ha tenido la industria farmacológica diciendo vamos a crear más medicamentos y esa va a ser la respuesta pero al considerar la deficiencia de los tratamientos actuales difícilmente se puede ignorar la falta de progreso en el desarrollo de medicamentos con mecanismos novedosos a pesar de que durante las últimas décadas se han introducido decenas de nuevos antipsicóticos y antidepresivos para reducir los efectos secundarios o mejorar la eficacia de los tratamientos la utilidad de estos nuevos medicamentos es limitada al ser simplemente variaciones de los viejos medicamentos si ustedes se fijan en una representación de los medicamentos con mecanismos nuevos durante los años 50 y durante el presente en tres patologías la depresión en azul en esquizofrenia en verde y la enfermedad cardiovascular en amarillo en naranja ustedes se fijan solamente medicamentos nuevos conseguidos para la enfermedad cardiovascular pero básicamente en la enfermedad mental al menos en esa patología no hemos tenido novedades de hecho después de más de dos décadas de uso no conocemos completamente los mecanismos de todos los medicamentos que utilizamos actualmente y no es del todo claro si los antipsicóticos atípicos más nuevos o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina representan compuestos con diferentes mecanismos de acción o simplemente son análogos químicos con menor efecto adverso entonces claro podríamos como en esta reunión ¿cierto? viendo los resultados negativos tener esta misma actitud ¿cierto? ¿qué tal si no hacemos nada y esperamos que algo mágico ocurra? o podríamos tener una actitud diferente y es básicamente un cambio de enfoque si uno se centra en los beneficios y dificultades del tratamiento de serotonina no puede haber duda de que necesitamos un enfoque diferente en las últimas cinco décadas el tratamiento de la enfermedad mental ha sido dominada por el estudio de la acción de los fármacos disponibles y en retrospectiva esto podría haber sido productivo si los fármacos hubieran atacado a la fisiopatología de la enfermedad mental se discutió ayer pero básicamente los medicamentos están enfocados ¿cierto? en el manejo de los síntomas ciertamente el estudio de la acción de la insulina ha sido útil para el desarrollo de nuevos enfoques para el tratamiento de la diabetes la investigación sobre la farmacología y los lípidos ha sido de utilidad para la medicina cardiovascular pero los medicamentos disponibles en psiquiatría son insuficientes para el manejo de los trastornos y el foco exclusivo en el tratamiento no va a lograr disminuir la prevalencia de la enfermedad mental es necesario cambiar el enfoque y uno de los sueños para los clínicos que se dan cuenta diario de las limitaciones del tratamiento en salud mental es poder llegar antes de que se desarrolle la enfermedad la verdad es que ese sueño es posible hoy en día y es básicamente lo que se está haciendo en prevención en salud mental los sujetos que se consideran como de alto riesgo tienen una probabilidad elevada de desarrollar un trastorno psiquiátrico estos individuos a menudo se identifican mediante el uso de tres criterios diferentes en que frecuentemente cumplen más de uno en primer lugar las personas con síntomas subumbrales están en un alto riesgo clínico de enfermedad mental es lo que ocurre con las alucinaciones de oligar o la esquizofenia o los síntomas del ánimo en la bipolaridad por otra parte los sujetos con familiares de primer grado que tienen una enfermedad mental así como un reciente deterioro en el funcionamiento también están con un alto riesgo clínico y por último en algunas patologías como la psicosis se han encontrado síntomas breves autolimitados como un factor de riesgo confiable para el desarrollo posterior de la enfermedad en esquizofrenia por ejemplo el primer estudio publicado sobre la utilización de estos criterios para la identificación de individuos de alto riesgo encontró una tasa de transición a psicosis completa en un 40% este fue el primer estudio después de 800 días luego se replicaron varios estudios y encontramos actualmente en forma combinada que la tasa de transición está alrededor en un 25% de los pacientes asimismo 23% de sujetos con riesgo de depresión durante la adolescencia desarrollan la enfermedad en los años posteriores hacia la adultez también ha habido un aumento relativamente reciente en la detección de factores de riesgo asociados con otros trastornos neurológicos como la demencia y enfermedades físicas como la enfermedad cardiovascular y también se están buscando algunas cosas más específicas por ejemplo los llamados endofenotipos alteraciones en la percepción en el pensamiento altos niveles suspicacias disminución del volumen cerebral y déficit cognitivo en la esquizofrenia y en depresión también otros como el neuroticismo niveles y respuesta al cortisol diurno y la disminución de la corteza lateral del hemisferio derecho y medial del izquierdo también son endofenotipos que se utilizan esto es básicamente para mostrarles que hoy en día encontramos mucha literatura en relación a intervenciones basadas en la evidencia que nos pueden ayudar en la prevención incluso el DCM5 y eso ha sido bien notorio hizo un cambio incluyendo una nueva categoría diagnóstica relacionada que identifica a las personas que han experimentado síntomas por debajo del umbral de psicosis el llamado síndrome de psicosis atenuada es primera vez que el DCM5 incluye un síndrome con síntomas que son subumbrales que básicamente hablan de la prevención que se puede hacer en ese rastorno pero ustedes pueden encontrar ciertos muchas guías que pueden ayudar a entender las intervenciones que se pueden realizar para diferentes poblaciones para prevenir la enfermedad mental solamente como ejemplo y desde una perspectiva global se ha encontrado por ejemplo que en Chile un programa de ejercicio físico basado en la escuela rebujo los síntomas de ansiedad en China un programa de prevención en la depresión que tuvo objetivo de educar a los escolar para el desarrollo de pensamientos positivos resolución de conflictos y habilidades en la toma de decisiones también mostró eficacia en la reducción de los síntomas depresivos un ensayo clínico dirigido a estudiantes de enfermería iraníes reportó que un programa de orientación educativa de frecuencia semanal reduce la ansiedad en el largo plazo y otro estudio controlado en Nigeria de programas de prevención en adultos en situación de riesgo para la depresión y la ansiedad tal como pacientes quirúrgicos también mostró efectos beneficiosos estos son solamente algunos ejemplos de intervenciones preventivas en trastornos depresivos con buenos autos en buenos resultados nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo mayor y en un estudio mandatado por el Consejo Nacional de la Infancia tratamos de revisar toda la literatura para encontrar todas las intervenciones que pudieran ayudar en la prevención y promoción del desarrollo infantil incluido el desarrollo emocional en niños desde 0 hasta 18 años fue un estudio enorme que incluyó a más de 1974 revisiones sistemáticas y donde básicamente lo que conseguimos finalmente fue hacer unas recomendaciones concretas desde el punto de vista de que en qué outcome por ejemplo regulación emocional y en qué lugar por ejemplo escuela hogar u otros lugares pudieran haber intervenciones que tengan evidencia significativa y que estén asociados a grupos de derechos ese estudio ya fue entregado y va a estar disponible para la comunidad probablemente en las próximas semanas bien hay algunas cosas que son importantes pero en mérito del tiempo solamente voy a destacar el tema del acceso a la salud y principalmente asociado a como los miembros de la comunidad capacitados y como nombran el doctor Lola desde el punto de vista ético capacitados con personal técnico adecuado y apoyo técnico pueden muchas veces ayudar en los programas de promoción y prevención de la enfermedad mental y finalmente destacar cómo la OMS ha ido despertando en el tema de la prevención hace 10 años encontrábamos los objetivos del desarrollo milenio que eran básicamente 8 y que estos objetivos captaron la atención de la comunidad de la salud internacional y el desarrollo cuando fueron lanzados básicamente los objetivos del desarrollo del milenio buscaban una visión de desarrollo en que la salud y la educación estaban en el centro pero curiosamente los objetivos de salud ignoraban casi por completo las enfermedades no transmisibles y para qué decir las enfermedades mentales solamente en forma indirecta no podía encontrar que la erradicación de la pobreza reducción de la mortalidad infantil y la mejoría de la salud materna pudieran estar relacionados con enfermedad mental con la disminución de la enfermedad mental pero solamente en forma indirecta ahora habiéndose cumplido 10 años desde el desarrollo de estos objetivos del desarrollo milenio encontramos que esta meta estimuló considerablemente el volumen global de la ayuda a la salud y dio lugar un considerable aumento en la inversión y en las acciones para enfermedades como la malaria y el VIH y el SIDA la reducción de los problemas en esta área fue exitosa porque el problema estaba claramente definido los tratamientos fueron estandarizados y la estrategia estuvo basada en investigación así como una creciente conciencia del impacto y la carga producida por la enfermedad en los objetivos del desarrollo milenio la salud mental estuvo ausente pero el renovado interés global en la salud mental que abarca la prevención y promoción de la salud permitió su consideración en los predecesores de los objetivos del desarrollo milenio que son los denominados los objetivos de desarrollo sostenible estos objetivos de desarrollo sostenible fueron promulgados a finales del año pasado y ellos son una oportunidad inigualable para fortalecer los sistemas de salud en países de bajo general o ingreso las lecciones que se obtuvieron de los objetivos de desarrollo saludable pueden ser consideradas para ellos lo interesante es que hoy en día sí se consideró la salud mental y en uno de los puntos básicamente en el 3.4 relacionado con el área de salud y bienestar se puso explícitamente que para el 2030 se busca reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y la promoción de la salud mental y el bienestar es primera vez que sale en forma tan explícita en los objetivos de la OMS hoy en día la agenda de la salud mental está alineada directamente con la agenda de desarrollo de la ONU teniendo mucho de los objetivos de la organización fuerte independencia para la salud mental un mayor énfasis en la salud mental y la integración de la atención a la salud mental en todos los programas de desarrollo pertinentes van a fortalecer el esfuerzo general de desarrollo y así como probablemente garantizarán por primera vez la atención sostenida de la inversión y la investigación al principal contribuyente mundial de la pérdida de productividad y carga de enfermedad esperamos que este cambio de dirección finalmente consiga lo que promueve la OMS es cierto que es básicamente una nueva era para la salud pública global y yo diría que es una nueva era para la salud mental global muchas gracias